Mientras el presidente insiste hoy por segundo día consecutivo en que la revocación de su mandato se pondrá en consideración en marzo en una consulta. El presidente provoca así una reacción de la oposición, mientras en el Senado Ricardo Monreal trabaja para presentar las leyes necesarias para que la consulta sea posible. Lo hacen interesantísimo. No nos vamos a aburrir. No vamos a estar bostezando. Porque el bloque conservador tiene la oportunidad ahora de regruparse, como lo hicieron en junio. Conservadores corruptos, individualistas, egoístas, clasistas, racistas. Bueno, no pudieron y ahora viene de nuevo otro desafío, que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya.